El convenio fue rubricado entre autoridades de ACE, del Sindicato Médico del Uruguay, la Federación Médica del Interior y la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Tenemos que hacer un gran esfuerzo como sociedad en concientizar, actuar en consecuencia. Y esto es darle un derecho a las trabajadoras que ante situaciones de violencia doméstica puedan tener el recaudo correspondiente expresado en la licencia, pero además más que nada el respaldo para que puedan actuar y prevenir que no se repitan los hechos de violencia y tomar las medidas correspondientes. El acuerdo marca claramente que ante un hecho de denuncia de violencia doméstica expresado por los trabajadores, por las trabajadoras en este caso, actuemos de inmediato la investigación correspondiente, la licencia para que pueda actuar, tomar las medidas preventivas de que no se repitan y cobijarlas o respaldarlas en las etapas siguientes. No solo en los mismos días de un hecho de violencia, sino posteriormente. El flagelo de la violencia de género nos afecta a todos, sin distinción de clases sociales. En nuestro país hay cada 13 minutos una denuncia por violencia de género de todo tipo. Y hoy abordamos un tema que es importante, que es el apoyo del entorno laboral para una víctima de violencia de género que sufre todo lo que ya sabemos que sufre, pero además la presión de sostener las obligaciones laborales son un estrés extra que intentamos aliviar con la firma de este acuerdo.